Música Varias de ellas las conozco hace 20 años, otras hace 15, entonces fue hace muchos años que empecé con esto y mi primer acercamiento no sabía bien, no sabía que quería hacer un trabajo sobre esto entonces fue como una mera necesidad de compartir mis miedos, mis angustias de ser madre hay todo ese peso de que es ser buena madre, no ser buena madre, la sexualidad de la mujer y en realidad yo me acerqué y platicaba con ellas, después fue cambiando la relación entonces bueno, ahí empecé a meter la cámara, después pues ya se acostumbraron a mi cámara ahora y también no se puede hacer este documental si no hay una relación con ellas ellas son las que me cuidan, ellas son las que me dicen, las que dan la pauta para que yo pueda estar ahí y hay un acuerdo de hacer un documental juntas, entonces eso fue lo bonito, el juego entre ellas y yo yo llevaba mi guión porque construí un guión y cada vez que iba pues se modificaba porque ellas también tenían su guión y entonces eso hizo que se convirtiera en un verdadero diálogo entre ellos y yo, entonces fue una colaboración el documental aquí es donde soy yo misma, donde no tengo que fingir nada tienen una forma de desempeñarse dentro del cuarto con ellos y yo tengo otra forma muy diferente iba a ser sobre Carmen que es una de las protagonistas y María Luisa y María Luisa se murió una semana después de que habíamos empezado entonces ya no se pudo seguir con ese plan, entonces desde ahí se modificó y lo que había quedado con Carmen, ella tenía ganas de descubrir unas cosas y cuando empezamos el documental cambió radicalmente todo y entonces se volvió un coro de varias voces que hablan sobre los temas que creo que son los más importantes en el documental, pues sobre la violencia, la violencia hacia la mujer, sobre la construcción del amor en un ámbito de violencia, cómo no repetir y que se vuelve a construir y construir y construir un círculo de violencia y cómo se construyen relaciones de amor que permite que sigan adelante y que es el amor también y la vejez, la sexualidad de la mujer mayor que para mí era muy importante y que aparte como las conozco hace muchos años, pues empezamos a hacernos mayores todas y también se volvió como un tema muy importante y también fui viendo que se morían y ya no las iba y dije, de una vez hago algo con ellas entonces fue una continuación de un diálogo que empezó hace muchos años los invito a ver un documental de unas mujeres que han vivido en la invisibilidad muchos años y que ahora deciden enseñarse, dar la cara, que eso es de un valor muy fuerte y de compartirnos sus sentimientos, sus ilusiones, sus amores, sus clientes, sus hijos y de una valentía muy fuerte y de una honestidad muy fuerte entonces los invito a que vean este documental se estrena el 5 de mayo y bueno, para mí es muy importante que estas historias y estas gentes que han sido invisibles y que hemos caminado 20 veces en el centro porque en el centro y en el corazón de esta ciudad viven todas ellas y trabajan entonces darles voz a las mujeres